Hace dos años que te entregué como mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregué como mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Vemos la luna que nos miraba y se aprendió Pa' que tu vida, junto a mi vida, siempre estuviera Y te debe ser mi vida, siempre la misma madera A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche bella Hace dos años que te entregué como buena noche bella A que se acorra la noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella A que se acorra la noche como buena noche bella ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!